Trili, Jesús Díaz, Néstor Pitana, y hoy tenemos otro grande. Tenemos al señor Edgardo Codesal. ¿Cómo? Profesor, buenas tardes. Grande. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué horas tiene México? En este momento, 11.35. Sí, señor. 11.35, aquí en Colombia, 12.36. Bueno, profesor. Muy bien. Hablemos de sus inicios como árbitro. Ustedes, hay que decir a las personas que no conocen el tema, que el profesor Codesal es uruguayo. Y después se fue para México. Hablemos, profesor, de sus inicios en el arbitraje. Bueno, en lo personal, dice usted. Sí, señor. Afortunadamente, como usted bien comenta, se inició en el año 75 el curso en Motivide, Uruguay. Y posteriormente, en el año 80, ya estaba yo arbitrando aquí en México, en base a un contrato de la Federación Mexicana de Fútbol, que llegué para arbitrar juegos de primera división y luego tuve la fortuna de tener el gafete de árbitro internacional y llegar a instancias como la Copa del Mundo 10 años después. Profesor, tenemos entendido que usted, antes de ser árbitro, fue jugador de fútbol. Hablemos un poco de esa parte, que usted fue portero. Sí, evidentemente, uno que siempre le ha gustado el fútbol. Yo creo que no existe un árbitro que no le haya gustado o intentado jugar fútbol. Es un deporte que nos apasiona a todos, especialmente en América y en América del Sur. Y definitivamente, en mis años jóvenes, empecé a tratar de jugar fútbol. Llegué a estar enrolado en dos equipos que en su momento llegaron a la primera división, como fue el equipo Bellavista, como el equipo Huracán Buseo, donde estuve participando desde las fuerzas básicas hasta la primera división, donde jugamos el único torneo internacional que yo participé. Fue un torneo de invitación en el Estadio Beira Río, cuando apenas estaba empezando, en sus inicios del estadio, se hizo un torneo cuadrangular. Allí tuve la fortuna de jugarlo y ganar esa copa. Y luego seguir en Uruguay con el equipo Huracán Buseo, que ahora está tratando, por lo que me he enterado, de regresar al fútbol profesional desde abajo, desde la tercera división. Y luego de esto, como estudiaba mi medicina y ya fue muy complicado poder conjuntar ambas situaciones de guardias en los hospitales, que no tienen hora ni día, y tratar de entrenar fútbol era muy difícil. Sabía que mi futuro era como médico, no como jugador, porque evidentemente en la portería había inclusive algunos mucho mejor que yo. y definitivamente dejé un año, pero se extrañó mucho la cancha y después de ese año de no hacer deporte, volví a través del arbitraje porque sabía que de esta manera podía seguir estando dentro de un campo de fútbol, que podía estar en el medio del campo de fútbol, en esta etapa de árbitro. Y como en mi familia, mi padre también había sido árbitro, uno aprovechó esa circunstancia de tener un profesor también en casa que podía ayudarnos mucho en cuanto a aprender de lo que era el arbitraje. De hecho, siempre que jugué y siempre que, desde que fui niño, nunca pude ir al estadio a gritar por mi equipo favorito, porque mi padre me decía que, como él arbitraba, no podía demostrar inclinación por ningún equipo. Entonces, se fue haciendo toda una historia alrededor de mi vida deportiva que me fue haciendo controlar ese tipo de emociones futbolísticas de no poder gritar, de no poder manifestar al equipo al cual yo le iba. Y definitivamente, cuando fui jugador, también tenía yo casi la obligación por parte de él de que no fuera a ser amonestado o expulsado menos por un árbitro, sobre todo por faltar el respeto a un árbitro, lo cual tenía que implicar una autoridad que no se puede romper como jugador. Y todas esas enseñanzas me fueron ayudando a la etapa formativa como árbitro. Usted lleva en la sangre el arbitraje, así como lo dice, porque su padre, José María Codesal, fue árbitro internacional, estuvo en dos mundiales, en 1966 en Inglaterra y 1958 en Suecia. Bueno, profe, usted, su primer partido profesional fue en el año 1977 en Uruguay. Después, en el 80, viaja a México. Hablemos un poco de ese paso de Uruguay a México. Sí, afortunadamente tuve la oportunidad de arbitrar ya desde el 77 en primera división en Uruguay. Arbitré esos dos años seguidos, 77 hasta el 79, porque a principios del 80 prácticamente yo ya regresé a vivir a México de forma definitiva y contratado por la federación, como les decía. Pero tuve la oportunidad de arbitrar inclusive dos clásicos, Nacional Penarol, Penarol Nacional, uno de ellos de liguilla prácticamente en el cierre de una liguilla, que ya fue eso en enero del 80, antes de emigrar a México. Y tener experiencias muy importantes en ese nivel de primera división con jugadores de aquel momento trascendentes, con un equipo formado nacional que después fue campeón de la Copa Intercontinental, que se jugaba todavía en esa época, y grandes jugadores del momento. Y eso fue también una gran experiencia. Lo que marcó mi vida fue precisamente cuando mi padre fallece en diciembre del 79, prácticamente fue para mí una pena muy, muy grande, muy difícil de superar. Y después de eso viene el contrato inmediatamente en México y definitivamente dejé Uruguay. Y con eso también traté de dejar un poco atrás la pena de seguir en el lugar donde tuve tantas satisfacciones personales y familiares. Y de esta manera también viene un poco a alejarse de ese pasado para construir un presente nuevo y un presente personal mío que empezara desde cero. Y gracias a Dios así fue hasta llegar a la Copa del Mundo. Bueno, hablemos. Usted tuvo muy buenas actuaciones y por ende fue nominado para el Mundial de Italia 90. Hablemos ya del Mundial de Italia. ¿Cuántos partidos dirigió en la ronda clasificatoria? Bueno, en la clasificación para ir al Mundial, que son, como ustedes lo saben, a través de las confederaciones, se fue arbitrando. Tuve la suerte de primero participar en el Mundial de México, donde también empecé arbitrando partidos eliminatorios. Y en el Mundial de México me tocó ser asistente, lo que hoy llaman asistente, que en aquel momento le llamaban jueces de línea. Solamente tuve la oportunidad de actuar como juez de línea o asistente y de cuarto árbitro en ese Mundial. Y tuve la oportunidad de convivir con árbitros de gran valía, en aquel momento como Arpifilo, que arbitró la final entre Alemania y Argentina, aquí en México en el 86. Y ver y convivir esas experiencias, desde el punto de vista ya como árbitro dentro de un grupo mundialista. De luego me toca seguir adelante y llegar ya como árbitro representativo de México para el Mundial de 90. Y bueno, ya teníamos cierta experiencia en ese momento de arbitrar, 15 años de trabajo. Y bueno, ya en el Mundial, nosotros todavía, ese fue prácticamente el último Mundial donde se hacía doble actuación. Actuábamos de asistentes, de cuartos, también de árbitros centrales. O sea, teníamos función de hacer todo. Después de ese Mundial y en base a problemas, que hubo muchos problemas dentro de la cancha en ese Mundial, se empezó a diversificar las funciones y poner ya el asistente de árbitro y el árbitro central como tal, ya solamente cumpliendo la función de árbitro principal. Creo que eso ha sido un beneficio, sobre todo para la especialización en la materia. Y creo que eso ayuda a mejorar y a perfeccionar el trabajo. Ya hubiera querido yo, de verdad, con mucho gusto, porque a mí la bandera no era algo que me llamaba, a mí me llamaba correr en el centro. Hubiera querido tener solo esa función. Ya en el Mundial me tocaron seis actuaciones. Dentro del Mundial, claro que tres fueron de asistentes y tres de árbitro. Y en los partidos de árbitro me tocó el primer juego con el local, que era Italia, Italia contra Estados Unidos, que yo en mi planeación de partido me hice toda una composición del lugar del partido y resulta que todo lo que yo había planeado salió totalmente al revés, porque yo pensaba que Italia siendo favorita, siendo local, y Estados Unidos, que apenas empezaba a surgir dentro del nivel político internacional, pensé que iba a ser una gran goleada, que podía haber enojo de los jugadores, molestias de los americanos, que podía haber patadas, que podía haber expulsiones, que evidentemente no son del agrado para un público espectador en un Mundial. La gente quiere que los partidos sean intensos, que sean jugados, que no haya prácticamente expulsiones, que definitivamente los jugadores se luzcan. Y yo tenía mucho temor que fuera un partido de un solo lado. Sin embargo, fue un partido, la verdad, extraordinario de Estados Unidos. Creo que uno de los grandes partidos que se ha hecho en toda su historia Estados Unidos contra el local, apenas pierde 1 a 0. y realmente fue un trabajo que salió redondo y muy lejos de lo que yo había pensado que podía haber sido el partido, porque él le jugó de igual a igual y eso hizo que el partido fuera un gran juego de fútbol, que la gente estuvo muy metida y fue muy comentado en los medios en ese momento en Italia, porque le dio gran trabajo a Italia vencer a Estados Unidos. Y eso me permitió hacer un buen trabajo arbitral y de ahí para adelante hasta llegar a la final, ¿no? Y en el medio tuve la oportunidad de hacer ese partido de Inglaterra-Camerún que estuvo lleno de situaciones mediáticas porque Camerún hizo toda una campaña sobre todo muy bien pensada, muy bien imaginada, diciendo que ellos eran el continente negro y que iban a hacer. A ver, a ver, sigamos con el caso Codesal. ¿Aló? ¿Profesor? Sí. Bueno, profesor, hablemos de la final. Alemania 1, Argentina 0. Eso fue un partido... Tengo entendido... Tengo entendido que los argentinos salieron con mucha prevención. Hablemos de ese partido. Alemania 1, Argentina 0. Sí, en ese partido ya, en la final, evidentemente, venía Argentina muy disminuido. Disminuido por varias razones. Una por lo que en aquel momento se hacían acumulaciones de tarjetas amarillas desde el primer partido del Mundial hasta el último. y Argentina, por esa razón, se quedó sin cuatro jugadores, que era la columna vertebral, el defensa central, se quedó sin un medio, se quedó sin el delantero Canilla. Bueno, 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 bueno. Lo estaba escuchando. Sí, como que se estaba cortando. Sí. Y se quedó Argentina muy disminuido. Y por otro lado, su gran estrella, Maradona, también estaba disminuido porque estaba lesionado, muy lesionado de un tobillo, muy inflamado su tobillo. Y eso hizo que, evidentemente, fuera un partido que lo controló, casi todo el partido, lo controló el equipo alemán, que venía entero, que venía invicto, que venía goleando, que venía haciendo buenos trabajos. Y definitivamente, el primer tiempo, Alemania pudo hacer, porque tuvo cinco oportunidades de gol, pudo hacer dos, tres goles, que los terminó fallando, al final, en el último tramo del campo. Y eso fue que, creciendo, la expectativa de que podíamos llegar a un tiempo extra. Sin embargo, para mí hubo una jugada de penal donde el defensa no llega a jugar el balón y toca al adversario sin tocar el balón cuando estira la pierna. Y obviamente, eso constituye una falta que la tuve que marcar como penal. Inclusive, con mucha sensación, un desánimo que Argentina podía, en ese momento, como al final fue, perder el campeonato. Porque, normalmente, creo que todos los americanos tenemos una hermandad y queremos que nuestra América siempre salga adelante. sin embargo, la obligación del árbitro es diferente del sentimiento que se pueda tener. Señor Edgardo. Por eso, lamentablemente, tuvo que marcar como penal esa falta y pierde a Argentina allí. Señor Edgardo, con las buenas tardes. ¿Usted alcanzó a arbitrar en eliminatorias suramericanas? ¿Alcanzó a estar acá en Colombia en alguna oportunidad? No, no tuve la oportunidad de pitar en Colombia. Tuve la oportunidad de pitar, por ejemplo, un preolímpico en el año 87 para Seúl 88 en un torneo preolímpico que se hizo en Bolivia. Y ahí estuvimos todo el torneo y tuve la oportunidad de pitar varios juegos allí. definitivamente en ese juego sí me tocó un Brasil-Colombia que fue un juego muy bonito y donde inclusive había ya figuras importantes que después en el 90 llegaron a una primera división. Sí, claro. Era la época de Valderrama, de otros jugadores del fútbol colombiano. Señor Edgardo Codesal, en esa final del Mundial de Italia 90 entre Alemania y Argentina, usted había referencia al penal cobrado por Andreas Brehme y con ese gol gana Alemania el Campeonato del Mundo de Italia. Italia ha sido de los últimos mundiales donde se han visto se han visto grandes figuras fue de los últimos mundiales en su mejor momento por ejemplo de Diego Maradona para citarle uno esa Alemania tenía en su esplendor a Bremen a Rummen y que tenía una cantidad de jugadores impresionante. ¿Cómo un árbitro vive una final con dos equipos que tenían estrellas del momento a nivel mundial? No estoy diciendo que hoy lleguen jugadores menos estrellas. No, pero en ese momento Argentina y Alemania tenían en toda su nómina jugadores top. ¿Cómo maneja usted ese partido? ¿Cómo es la presión de un árbitro? Porque no es lo mismo arbitrar con todo respeto por ahí Guatemala contra Suráfrica arbitrar una final Alemania-Argentina. Evidentemente se cortó la llamada y reglamentaria o sea ir conociendo y depurando lo que es la regla y la aplicación de la regla dentro de la cancha sino que también se hace un trabajo mental emocional para poder estar preparado frente a todo eso. Yo le puedo decir precisamente que cuando veo la primer lo que para mí fue la primera expulsión la de Pedro Monzón dentro de la final yo miro la acción e inmediatamente cuando uno está entrenado en una actividad uno ve una acción y evidentemente el cerebro da una respuesta automática y yo después traté siempre de enseñarle a los alumnos de arbitraje que la primera respuesta que tu cerebro te da esa es la verdadera reglamentaria y cuando yo veo la jugada de Pedro Monzón y el puntapié que le da a Jure Klisman en el segundo tiempo yo digo inmediatamente en mi mente es roja es tarjeta roja por la intensidad del golpe inclusive cuando me acerco también tiene hasta un tallón en la pierna de los tacos evidentemente era muy fuerte la entrada entonces cuando yo automáticamente digo roja sigo corriendo y empiezo a pensar porque ahí si uno se ubica que está en la final del mundo nunca se había hecho una expulsión iba a ser la primer tarjeta roja en una final del mundo y en el segundo paso uno la piensa dice caray será como para roja roja o mejor una amarilla porque evidentemente entra una serie de presiones mentales emocionales al tercer paso me acuerdo todas las enseñanzas de mi señor padre que ya había fallecido y en honor a su memoria yo no podía claudicar decir es muy fácil estar en la tribuna o viendo televisión y decir ah eso es roja eso es amarilla eso era penal eso no era falta pero estar en una cancha en el centro del campo en una final del mundo y tomar decisiones trascendentes no es nada fácil y el cuarto paso que yo doy cerca del jugador dije no no puedo claudicar en todas mis convicciones y no puede mi emoción no me puede traicionar de lo que es un acto reglamentario cuando llego a Pedro Monzón saco la roja lamentablemente y ahí también se causa un gran desequilibrio dentro del partido porque ya jugar todavía contra la máquina que era Alemania con una Argentina disminuida y con 10 iba a ser muy difícil pero esas son las decisiones que un árbitro tiene que tomar y la emoción no te puede ganar o sea tienes que estar psicológicamente preparado para eso bueno profe que verdad es que usted manifestó después de esa final que tuvo que haber usted tenía que haber expulsado a Diego Armando Maradona y no lo hizo evidentemente si vimos lo que pasó en el previo cuando se están tocando los himnos el pueblo italiano que se sentía lastimado por Maradona cuando lo eliminó en la semifinal el partido previo obviamente el público esperó el himno argentino y lo empezó a silbar muy fuertemente o sea en la cancha se sentía el hecho y además uno como ser humano siente y dice ah caray esto pues no es lo correcto porque el himno de un país uno lo respeta o lo tiene que respetar mucho sin embargo en el momento que se empezó a dar Maradona fue midiendo la cámara esa cámara que viene portátil que viene tomando cara por cara a los jugadores él espera que la cámara lo tome sabiendo que iba a salir su imagen en el estadio y los insulta o sea les regresa prácticamente el insulto de la silbatistina pero con con groserías o sea recordándoles a su madre y evidentemente yo lo veo porque lo tengo casi al lado precisamente al lado mío estaba Armando Pérez Hoyos colombiano y realmente lo vimos pero pero yo decidí decir bueno expulsar porque la regla te dice que cualquier palabra obscena debe ser expulsado desde que entran a la cancha era una razón para poderlo haber expulsado yo tomé la decisión sobre mí sobre mí mismo diciendo no no voy a expulsar al mejor jugador del mundo por alguna reacción humana que él tiene en este momento del insulto a su himno argentino y a pesar de lo que es reglamentario y ahí entra el poder discrecional de un árbitro que también el reglamento se lo permite de no tomar en cuenta una acción como esa para no expulsarlo y no lo expulsé y así la verdad yo sé que pude haberlo expulsado porque había todos los elementos reglamentarios para hacerlo pero decidí tomar esa responsabilidad de no hacerlo para no generar un desequilibrio mayor de lo que iba a ser una final del mundo sin la figura más importante en ese momento que era Diego Armando Maradona Bueno por primera vez en el Mundial de Rusia en 2018 se implementó el VAR ¿cuál es su opinión sobre el tema profesor? Con el asunto del VAR me parece que ha generado mucha polémica a nivel mundial pero por lo que sucede en las ligas si nosotros vemos la liga española vemos a veces que el VAR no está siendo una herramienta bien utilizada en México en México le puedo decir exactamente lo mismo hoy porque ha habido muchísimas críticas y si ha sido mal empleado en algunas situaciones de revisión del video pero yo creo mucho en el VAR creí siempre en eso y desde el 2002 que yo tuve la suerte de estar en la comisión de árbitro de FIFA sostuve dentro del seno de la FIFA y al presidente Blatter en aquel momento decirle que ya el sistema de juego había superado mucho el sistema de control que es el arbitraje y que había que buscar herramientas para ayudar un poco más a los árbitros que estaban prácticamente indefensos en situaciones donde las acciones juegan a una velocidad tan rápida hoy en día los jugadores que no se pueden apreciar todas y que la televisión muchas veces estaba evidenciando a que el árbitro se equivocaba de manera notoria y que había que usar ya la tecnología como en otros deportes ya existía en ese momento y en ese momento a mí se me negó esa situación me dijeron y lo dijo el presidente Blatter en esa junta que no que no lo iban a aceptar nunca y que eso iba a desvirtuar el fútbol sin embargo yo sigo creyendo que el VAR es una buena herramienta sobre todo para rectificar errores flagrantes o graves de un árbitro a mí no se me va a olvidar nunca y creo que al mundo tampoco aquel Francia e Irlanda cuando Thierry Henry mete la mano sobre casi el final y de ahí viene y nace el gol que califica a Francia el Mundial 2010 y deja a un equipo que había hecho los merecimientos dentro de la cancha para poder haber estado en un Mundial eso significa una pérdida terrible para el país que se queda afuera porque pierden los jugadores que pueden promocionarse en un Mundial el Mundial pierden pierden las televisoras locales pierden los medios de comunicación locales pierde la federación pierde los jugadores pierde todo el mundo y cuando hay una injusticia tan grave yo creo que tiene que haber un elemento por encima del propio árbitro que es un ser humano que le corrija y que le enmiende la plana en un error como este que no fue vista esa mano y me parece que de ahí nace esa sensación de que había que ya definitivamente ayudarlos y siento que el VAR es una muy buena herramienta pero tiene que ser muy bien utilizada porque si no se puede volver como un boomerang te regresa y te golpean la nuca profesor Edgar Codesal muchas gracias y felicitaciones porque usted ha sido uno de los grandes árbitros en el mundo le agradezco muchísimo y estaremos siempre a la orden cuando ustedes gusten